La UAFE, la UAAFE, la Unidad de Análisis Financiero, y esto tiene una curiosidad muy muy importante mis queridos amigos, ¿por qué? Porque la señora Diana Salazar fue la directora de la UAFE, antes de ser Fiscal General de la Nación, directora de la UAFE, ya era el gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Saben qué es lo triste mis queridos amigos? Que la UAFE es un elemento esencial principalmente contra la lucha del narcotráfico. ¿Por qué? Porque no nos hagamos los tarugos y no callemos en un tema que es Vox Populi, principalmente cuando hablamos de lavado. Por ejemplo, ¿cómo lavas gran cantidad de dinero irregular generalmente del narcotráfico? Si no es a través de la banca nacional. Es decir, no hay mejor lavado que el dinero que ingresa a la banca y luego sale de la banca, ¿verdad? Entonces, ¿cuál debería ser el principal rol de las investigaciones durante toda la vida o al menos tener el foco puesto en estas entidades? En los bancos. En los bancos. Y ojo, cuidado, siempre tengo que aclararlo, ¿no? Es un sistema como todo, como el sistema de salud, como el sistema de seguridad, como el sistema financiero, como el sistema de todo. Es un sistema que funciona y no funciona. Funciona porque debe existir y no funciona porque hay problemas, como en todo lado. El asunto es que hay sectores a los que se niegan tocarlos, ¿no? Entonces, no toquemos al sistema financiero, no los toquemos. ¿Por qué no? ¿Por qué si se regula el sistema de salud, el sistema de educación, el sistema de vigilancia, el sistema de productividad? O sea, todo se tiene que vigilar, ¿verdad? ¿Y por qué no el sistema financiero? ¿Por qué? ¿Cuál es el terror? ¿Cuál es el miedo? Bueno, resulta, mis queridos amigos, que el ministro de Economía entró a analizar el tema de la UAF y se encontró con una organización, una institución desmantelada, sin poca funcionabilidad, con muy poco personal para realizar los trabajos efectivos. Esto lo denuncia el propio ministro de Economía del gobierno de Novoa sin decirnos si va a fortalecer la UAF. Claro, lo dice de dientes para afuera. Pero se contradicen y se muerden la lengua cuando dentro de los planes de Novoa está el de reducir el gasto corriente. Y reducción de gasto corriente significa despidos. Despidos o simplemente restar presupuesto como Moreno vino haciéndolo y como Lazo lo vino confirmando. Reducir presupuestos. No hay presupuesto para la salud, no hay presupuesto para la educación, no hay presupuesto para la seguridad, no hay presupuesto para la UAF, no hay presupuesto para la fiscalía, no hay presupuesto para la judicatura, no hay presupuesto para nadie. ¿Si hay presupuesto para hacer propaganda? Si hay presupuesto. Desmantelado, mis queridos amigos, desmantelado. Creería yo que el elemento más fundamental precisamente para analizar el movimiento económico de los grandes capitales o de personas que buscan precisamente lavar el dinero a través del sistema. Porque ese es el objetivo principal. Obtienes, imagínense ustedes, y la ironía del sistema. Porque sin esos grandes ingresos no se sostienen. Entonces ahí podemos creer que las ganancias no vienen de la gente. Porque ¿cómo es posible que en el año 2020, 19 de 2020, época de pandemia pura, en esos años, el sistema financiero ha sido el único que salió beneficiado? Entonces ahí te preguntas, ¿cómo es la cosa? Si el reflejo de los bancos y el sistema financiero es el reflejo de nuestra sociedad en torno a los depósitos, porque de eso viven, ¿no? Entonces siempre el banco está, deposita con nosotros, te damos estos beneficios, deposita con nosotros, no olvídete, vamos a hacer una sorpresa, una promoción, deposita 50 dólares a partir de... Está bien, porque ellos viven del depósito de la gente, ¿no? Está bien, eso no está mal, es el sistema. Pero la congruencia es, la incongruencia es, ¿por qué razón en los momentos más difíciles terminan teniendo más ganancias? Y la clave está en los capitales exorbitantes que no tienen respaldo. Porque imagínate tú la transferencia que hacen estas personas cuando trafican la droga, hablando de la droga. Hacen el comercio, hacen la transacción, ¿cómo será ese mundo que no ha terminado? Y logran colocar esas 22 toneladas que estaban valoradas en 500 millones de dólares. Imagínate tú, solamente 100 millones de dólares. Imagínate tú 100 millones de dólares a un cristiano, cualquier líder, cualquier... 100 millones de dólares. Y ahora, ¿qué hago con esos 100 millones de dólares? ¿Cómo hago? ¿Cómo va una persona y deposita así un millón de dólares? ¿Cómo lo hace? Y lo hacen. Eso se permite, mis queridos amigos. Se ha permitido y se hace en un acto, por supuesto que criminal, porque es un delito, y por supuesto sabiendo de dónde proviene. Pero si va usted, hombre común y corriente, ¿verdad? Y tiene un ahorro de vida, póngale que usted ha reunido en toda su vida unos 50 mil dólares, y usted quiere sacar 20 mil, le hacen la judía. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A dónde? A veces no te quieren dejar sacar todo. No, 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 no. No puede sacar todo. Entonces, ahí entra la unidad de análisis financiero. ¿Por qué? Porque detectan precisamente estos tipos de movimientos, ¿verdad? Lo detectan y empiezan la investigación. Esta unidad que debería ser la unidad fuerte, según el gobierno de Novoa, totalmente desmantelado. ¿Desmantelado desde cuándo? Podría ser desde la época de Moreno y por supuesto desde la época de Lazo. Decían algunos compañeros, colegas, opinando precisamente sobre esto, que tenía acá, creo que era comunicadores, periodistas, Orlando Pérez particularmente, sobre el tema de esta situación y decía con mucha claridad que específicamente es para que no se vean envueltos los negocios, ¿no? Lo, 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 imagínate un presidente banquero que no te investiguen. Aplaudan, dice los fanáticos de Lazo y de Lenín, la única entidad creada en tiempos de Correa para investigar el lavado de activos quedó en Soletas. La explicación es obvia, querían que, no querían que se investigue el lavado del sistema financiero ecuatoriano. Ah, no sabía que esto había sido creado en la época de Correa. Bien, ustedes, institución creada en la época de Correa precisamente para este análisis explícito, solitario, enfocado del manejo económico de bancos, de depósitos. No sabía que lo había hecho Rafael Correa. Desmantelado, mis queridos amigos, totalmente desmantelados. La única, y no digo la única, porque aquí también debería intervenir fiscalía. Y me sorprende que hoy el gobierno del señor Novoa revele esto y la Fiscalía General de la Nación durante cinco años a la cabeza de la señora Diana Salazar no haya podido ni siquiera decirnos, porque esto también es parte de... Siempre escuchábamos a Diana quejarse, pero una queja muy débil. Perdóneme, y ella fue directora de la UAFE. No sé cuánto tiempo, muy poco tiempo. Fue directora de la UAFE. Y de ahí sale a participar a la Fiscalía General y gana la Fiscalía General. Imagínate, siendo directora, no tener... Nunca escuchamos un señores denuncio que la institución está en soletas, está abandonada, no hay actividad, no hay actividad, no hay productividad, no hay las condiciones. Nunca lo dijeron. Y eso también es responsabilidad. Otro comentario tenía por acá el de Alexis Moncayo, precisamente sobre esto, ¿no? Pónganlo más grandecito para poder compartirlo y leerlo con nuestros amigos y sepan, tal vez, lo que no van a escuchar en otros lados, ¿no? Resulta que la UAFE, entidad encargada de investigar delitos de lavado de activos y financiamiento de delitos, ha sido prácticamente desmantelada, sin capacidades técnicas y con oficinas solamente en Quito. Moreno y Lazo tendrán que responder por esto. La pregunta es si realmente harán que responda por esto. A veces creo que no, que ni siquiera los harán, ni siquiera harán que respondan por esta situación. Imagínense ustedes. Pero que no quede en cuestión de nosotros. Por favor, mi querida producción, póngale, póngale, este, lo que dice el, el, ¿cómo es? El ministro de economía. Para que no deje de cosas de ustedes, de cosas de estos males locos que solamente quieren ver lo malo de los otros, no. El ministro de economía. Adelante. ¿Por qué? La UAFE con pocas capacidades técnicas, con poca tecnología, solamente con oficina en Quito, entonces la UAFE va a ser una entidad fuerte y es fundamental en estos momentos para identificar, para investigar y para desmantelar las operaciones de lavado de activos y de crimen organizado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? La promesa darle otra vez el funcionamiento debido. Pero para que quede claro y sepan ustedes, amigos, esa entidad en soletas, en abandono, ¿cómo querían realmente descubrir? Nunca lo iban a hacer. Ahí está. Se acabó.